¿Estás seguro de que debes irte? Escuché que el equipo siempre tiene a un Wells. Eso está sobrevaluado. Además, Flash recuperó su velocidad. La monarca del reflejo regresó a su mundo. Es... es tiempo. Pero necesito a alguien que me entrene. Alegra, tú tienes tu... onda por seguir. Y resulta que yo... yo tengo la mía. El universo me devolvió la vida. Así que ahora puedo ver... los 92 años de ella. Pasado, presente y futuro. Simultáneamente. Y de algún modo viajar... a cualquier momento que quiera. O Elsa temporal. Eso es nuevo. Es increíble y totalmente inútil si no lo puedo compartir con la mujer que amo. Mi esposa, Tess. Tuvimos cuatro años increíbles juntos antes de que... de que ambos muriéramos. Ahora tengo que decidir entre... seguir adelante sin ella... o regresar con ella. Ah, voy a revivir esos cuatro años que tuvimos juntos. Una y otra y otra vez hasta que no me quede tiempo. Buena suerte. Buena suerte. Alegra. Buena suerte. Te entiendo. Estar con la persona que amas. Si Camila y yo tenemos la suerte de compartir la mitad de lo que tú y Tessa tienen... La tendrán. Esto es extraño. Sí, es raro. La verdad, apenas te conozco. No nos conocemos. No te pareces nada a él. ¿A quién? Ah, el Harrison Wells que conocías. El hombre que creía que era Harrison Wells. Claro que resultó ser un... ¿Idiota? ¿Idiota? Sí. Sí. ¿Cómo extrañas a alguien que apenas conociste? Ah, antes de irte, exactamente cómo viajas en el tiempo. Sencillo. Solo... Así. Qué sencillo.